¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 usted no me entiende del transporte, yo no ir en yegua, guácala, esto es muy hediondo, usted parece tener sarna, por eso poner cubija, y eso también es hediondo, eso es un poco de aroma. Ay, Dios, por Dios, no creo que pueda encontrar transporte en este lugar. Oh, ya, por fin haber transporte, por fin encontrar un carro, oh, ya, un transporte, un carro, por fin, un carro, parece ser un poco, un poco de dinero a ese señor mostrar mi pierna para que, um, party. Voy a estar un poco sexy para que a mi party bola, y me lleve a la casa. Good morning, mister. Good morning, señorita, hola, el gusto es mío. Ay, este, mister, disculpe, ¿será que me podía hacer una carrera? Necesito ir a mi casa. Yo puedo llevarte, ¿a dónde vives? Oh, ya, ya, yo vivo en una comunidad cercana, llamar, este, ¿cómo llamar? Oh, ya, Jera, ¿te conoces? Oh, sí, pero está lejísimos. Pero no importa, mister, yo puedo pagar todo lo que esté. ¿En serio? Verá, señorita, si quiere irse a Jera, ahorita vale 5 dólares la carrera hasta allá. Oh, ya, no, yo puedo pagar 50 dólares. ¿50 dólares? Ya, ya, no hay problema. ¿En serio? Estoy llegando de Estados Unidos. Ya, pues vamos, yo te ayudo, vamos, 50 dólares. Ya, mister. No puedo, señorita, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Oh, thank you. ¿Le pongo en la bodega? Ya, por favor, necesito llevar a mi familia. Oh, muchas gracias, mister. Por favor, tenés cuidado con mis maletas porque es el ser de una marca muy costosa. Tengo joyas y mucho dinero, por favor, mucho cuidado con mis cosas. Ya, señorita, venga, 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 señorita, venga, por favor. Oh, thank you. Con cuidado, señorita, con cuidado. Thank you. No se vaya a dañar su hermosa piel, señorita. ¿Qué es lo que está pasando? Señorita, entonces, partimos hacia Jira. Oh, ya, ya. ¿Está cómoda? ¿Quieres, tal vez, aire acondicionado? Oh, sí, solo tengo que ponerme un poco un cinturón y, mister, let's go, voy a poner el cinturón. Necesitar un poco de... Oh, oh, stop, stop, stop. ¿Qué pasó, señorita? ¿Cómo usted no utilizar cinturón y seguridad? Acá, en mi país, utilizar eso todo el tiempo. No, señorita, aquí, aquí los chapas no salen, señorita, aquí, ni policías no hay aquí, señorita, no pasa nada. Usted ser maleducado, mister, usted usar o yo no irme con usted, por favor. Ay, todo sea por los 50 dólares, chucha. Pero aquí, oh, oh, Dios mío. ¿Qué, qué, qué perfume es eso, señorita? Parece agua florida. Oh, no, 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 eso matar muscas, tranquilo. Oh, señor, está demasiado calor por aquí, mister. Sí, señorita, aquí en Ecuador, así es, señorita. No, usted no molestan los ojos, mire, yo tengo estas gafas que son exclusivas de Goosey para mi hermano, pero le presto un momento para que use. Oh, gracias, señorita. A ver cómo me queda. Goosey, ¿qué es Goosey? Oh, sí, Goosey. Es una marca muy reconocida y muy caro, pero es súper bueno y exclusivo, muy fuerte. Yo soy lindo, ya estoy ciego, yo soy, como brilla, son... Oh, ya, ya. Oh, qué bonito se ve. Oh, muy bien, exclusivo, muy, muy bello. Oh, ¿cómo se llama esa marca, Goosey, dice? Goosey, unidos. Oh, qué bueno, qué es, gringuita, cómo ha venido comprando cosas chéveres de allá de Estados Unidos. Ay, qué bonito, a los tiempos poder volver a ver todo el paisaje de mi Ecuador. Sí, señorita, ya, ve cómo ha cambiado ya que ya está más grande la comunidad. Disculpe, señorita, ¿y usted en dónde nació? ¿Usted qué nació, en Estados Unidos? Oh, no, no, yo nací aquí en Ecuador, Ecuador, pero pasé un mayor tiempo allá en Estados Unidos, por eso... Usted ya parece gringa, señorita. Oh, ya, ya. ¿Más rona que uno? Oh, oh, o sea, yo soy un poco rona y gringo, en general. Ay, ya, 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 ya. Estamos llegando acá a su comunidad, mire, ahí está la capilla, ve. Oh, ya, ya. Ahí está la casa comunal. So beautiful, beautiful mi comunidad. Oh, thank you, thank you so much, mister, estoy muy agradecida. Ay, por fin estoy llegando a casa, no sabe. ¿Por dónde paro? ¿Por dónde me tengo a dejarle? Centro, centro, al lado de la iglesia. Oh, ya. Compadre, Lucho, estoy trajiendo la gringa de Estados Unidos. Lucho, Lucho, no. Lucho, Lucho. No, no, no acordarme de ningún Lucho. El Lucho, puerco, ¿no se acordará? No, no, yo no conoceré a ningún Lucho y mucho menos puerco. Mire, señorita, nuestra comunidad ha avanzado bastante. Oh, ya. Mire, ya tenemos nuestra propia parada de bus. Oh, eso es el parada, parece ser casa de chancho. Eso no es parada, eso no es comparación al país donde yo vengo. Solo eléctrico, todo eléctrico, tecnología. Señorita, hasta aquí llevo, más abajo, ya no hay día. Ya, ya, aquí, aquí, está bien aquí, en el circuit pool, circuit pool. ¡Aquí vive comadre Margarita! ¡Era está veniendo de Estados Unidos! ¡Aquí vive esta casa de mamá Margarita! ¡Ay, creo que se ha venido mi ñaña de Estados Unidos, dice! ¡Qué es tu hermana! ¡Ñañita, estás ahí! ¡Hola, Ruth! ¡Abre, abre la ventana, Ruth! ¡Hola, ñaña! ¡Hola, ñaña! ¡Hola, ñaña! ¿Tú quién, señora? ¡Hola, ñaña! ¡Yo! ¡Sabe jugar más antes! ¡¿Tú estar así?! ¡Sí! ¿Pero por qué mi hermana está así vestida en esas fachas? Ok, ok, ya bajo ahora mismo, traje mucha ropa para darte a ti, para que te pongas preciosa. Espera un minuto, señor conductor, señor conductor, apríenme la puerta, por favor, yo necesitaré salir a mi familia, por favor. ¡Claro, señorita, venga, por favor, baje con cuidado, baje con piedra de mi carro! Muchas gracias, muchas gracias, usted está muy amable, hermana, ay, yo estoy tan feliz de volverte a ver, hermana. Sé que está feliz, le bajo su equipaje porque ya me voy. Oh, ya, ya, por favor, sí, sí, ya, ya le voy a pagar. ¡Señorita, yo estoy en apuro! Ay, qué gracia. ¡Señorita, su equipaje! Oh, oh, pero, pero usted es un maldito caro, oh, 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 espere, animá usted, ¿qué, qué, qué pasar? Perdón, señorita, perdón, es que yo... Usted, mi celular estará aquí, costar mucho dinero, un iPhone. Yo pensé que estamos, estamos de alberja trayendo. Ah, no, no, mucho cuidado, mis joyas, mis cosas, traiga a mi abanico. Thank you, mister, ¿cuánto dije que le tenía que pagar? 50 dólares, señorita. Oh, 50, pero no debe... No doy fiat. No, no, 50, no, no se merece por botarme esto acá. Ah, no, ay, me disculpe, señorita, si quiere yo lo limpio, señorita. Ok, yo limpio todo eso porque... Ya, ya, ya. ¿Usted qué se incluye, 50 dólares de una carrera? Son 75 dólares, señorita, no puede quedar más barato, por favor. Ok, ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo estoy dispuesta a dar todo lo que usted necesite, y también con propina, por supuesto, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 75. Ya. Ya, y más propina porque vaya... ¿Propina también hay? Oh, muchas gracias, pero no, yo tengo aquí a mi hermana, gracias. Ya, adiós. ¿Me rechazas? Pero ya siquiera plata saqué. Pero está buena. Ay, hermana, hay mucho musgo, a ver, aquí. Ay, no, hermana, tenemos que comunicarnos. Tú, tú recuerdas, ok, trataré de no hablar mucho inglés. Como antepasado, ñaña, no tienes que olvidar nuestro idioma, cada vez vamos quechua. Y maruz, kanka, kunga, nuestro vestimenta, kanka, laichaya, kanka, ¿por qué no pones anacuapa? Pone anacuaya, yo sí tengo bastante anacuaya. Oh, oh, no, no, no. Anacu no, hermana. Es que tú no sabes lo que yo te he traído. Yo te he traído cosas exclusivas, solo de marca de Estados Unidos. Así que no te preocupes. Yo te voy a hacer cambiar, te voy a hacer diferente. Tú tienes que estar a la moda, como las modernas de Victoria's Secret. Victoria, o sea, modelos, supermodelos de diferentes países. Estoy tranquila. Yo te he traído un vestido muy especial para ti. Oh, ya, ya, ya. Yo, Samira, esto es hermoso. Muchos hombres. Pero esto es para si para dormir, no más este. ¿Dumir? Sí. No, 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 esto es exclusivo. ¿Cómo vas a pensar que es para dormir? Oh, es más, quiero, quiero, quiero que te pongas. No tienes, anda, no, no, no. Y también he traído este vestido para ti. Este vestido, este también es exclusivo. Exclusivo, así ya, ya, ya. Oh, gafas, gafas también tengo para ti. Por acá, por acá, por acá. O poner este outfit y tengo unos tacos y eso que va a quedar hermoso. Outfit, outfit, ¿qué es outfit, ñaña? Outfit, outfit, oh, no, no. Es ropa, ropa. Paráte de ropa, pero no hay problema. No hay problema. Vamos a cambiar. Este también, este pedazo todito es también, ya. Ya no me voy a dormir nunca, ya. Bueno, está súper, súper elegante, súper sexy, hermana. Wow, wow, todos los hombres van a querer andar contigo, hermana. No, no, no puedo andar, mira, ve, no, no. Oh, oh, ¿estás acostumbrada, hermana? No te preocupes, pero te quedas en disina. Oh, frío, oh, frío. Oye, ya, pero. No, 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 este no es mi estilo, yo quiero poner anas. No, 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 no me gusta nada, toma tus gafas, no me gusta, yo me voy a poner anas. Oh, chao, ñaña, ñaña. Estás hermosa, hermana, o quieras dipen? ¡Suscríbete al canal!